Torres Productions y Molina Productions Te presentan el Mix Romántico 2014 En manos de DJ Torres y DJ Irving Y DJ Irving en el mes del amor y la amistad DJ Torres DJ Irving Producer DJ Torres mezclas con estilo DJ Irving Producer DJ Irving Producer Mezclando con estilo Torres Productions y Molina Estás escuchando el Mix Romántico 2014 DJ Irving DJ Irving DJ Irving DJ Irving Producer DJ Irving Producer DJ Irving Producer Yo me voy a hablar solo Yo me voy a salir de la planta 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no sé quién de los dos será, quién se pueda rendir por fin, y que corra la historia sin rencor. Torres Production sea, y Molina Production te presentan el Mix Romántico 2014 en el mes del amor y la amistad. ¡Suscríbete al canal!